¿Qué pasó señoras y señores? ¿Cómo estamos? Fernando Gómez aquí con otro video para Gameplay 507. Esto es parte de nuestro segmento Animales Fantásticos y Bestias Mitológicas. Parte de lo que me encomendó mi querido padre Pitágoras, que está acá en la isla de Tera, en la puerta de la Atlántida. Para abrir la puerta de la Atlántida necesitamos unos artefactos que juren lo van a ser manzanas de Adán, artículos de la primera civilización de los precursores, artefactos, lo más seguro, ¿no? Entonces, él me pidió que fuera e hiciera esto. Vamos a buscarlo en Misiones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Él me pidió que con la pista de Pitágoras, Cassandra viajó hasta Beosia para encontrar el artefacto que supuestamente escondía la legendaria esfinge. Tengo que hablar con Gorgias, que está en Beosia. Después de ahí hay más Misiones. Ahí, vamos a ver si dónde está, las puertas de la Atlántida. Hay un artefacto en Citera, hay un artefacto en Lesbos y hay un artefacto en Mesara. Así que vamos primero con el de la Esfinge de Beosia. Para esto, como parte de nuestro segmento de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y eso está ahí arriba. Por lo cual, voy a necesitar un barquito. Creo que igual ya, qué carajo, ¿no? Esto es rapidito, es aquí mismo, ¿no? Esto es una edificación precursora. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Aquí está Gorgias. Pero miren esto. Tiene que ser el que mencionó Pitágoras. Esto es una belleza. Tiene niebla y todo ya. ¡Wow! ¡Qué belleza! Hablemos. ¡Una Mistios! ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Gorgias y me he pasado la vida investigando en el pasado de Beosia y el Peloponeso. Quiero encontrar la otra mitad del amuleto. Ah, sí, sé de objetos como ese. Yo andaba detrás de una pieza de tamaño parecido. ¿Y dónde está? Desgraciadamente, el que había dado con su ubicación definitiva en Lockheed es mi ayudante. Fue a por ella, pero nunca regresó. Haré cuanto pueda para encontrar a tu aprendiz desaparecido. Aprecio tu ayuda, Mistios. Estoy muy preocupado por mi Pibos. ¿Hacia dónde se dirigía tu aprendiz? Hablaban de avistamientos cerca de la tumba de Menoseo en Beosia. ¿Qué estaba buscando Pibos? Se había descubierto una cueva que contenía, decían, objetos de gran importancia. Lo envié a corroborar esta afirmación antes de emprender el viaje yo. Ok. No te preocupes. Averiguaré qué ha sido de Pibos. Vamos a ver qué sopa con Pibos. A ver qué sopa. Mata al animal alfa. ¿Qué animal alfa? Ay, ay, ay. ¿Quién viene? Chuchet. Qué vaina más idiota, ven. Ven, papacito. Bueno, flecha fantasma de Artemisa contigo, pues. Chao, papá. Sin problema. Las piezas encajan perfectamente. Esta debe de ser la llave. Excelente. Vamos de nuevo para allá. Visión completa. Pero si no hice nada. Increíble. Error. La estatua. No está. Dios. ¿Y qué le pasó a este? Se murió. Pero aquí todo el mundo muere. Dios santo. Me espinjé. Otra aspirante. Confío en que seas más fuerte que el anterior. Dioses. La estatua está viva. No soy una estatua, jovencita. Si no entiendes lo que tienes delante, ¿cómo vas a entretenerme? Oh, Dios. ¿Quién eres? La esfinge. Protectora de la verdad y del saber. ¿Qué haces aquí? Los dioses me encomendaron proteger algo. Y desde entonces soy su guardiana. Guau, señoras y señores. Esto es realmente un momento épico. Increíble lo que tenemos aquí. Guau. Una esfinge. La primera criatura mitológica de toda nuestra odisea. Y lo están viendo aquí en las pantallas de Gameplay 507. Qué belleza. Vieron el nivel de detalle en las plumas, en la víbora. Oh, Dios. Estoy aquí por otra razón. ¿Sí? Entonces cuéntame, pequeña. ¿Qué haces aquí? Proteges un objeto de gran poder. Me han pedido que lo devuelvas a su lugar correspondiente. Una causa harto noble. Pero no puedo concederte lo que pides. Hay demasiado en juego. No tengo pensado irme sin él. El poder que guardo no es para pusilánimes. Podré con él. A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento. Si respondes con acierto mis preguntas, demostrarás que mereces obtenerlo. Celebro la primavera con gran alborozo. Me pongo en verano mi mejor ropaje. Se acerca el frío y de él me desfojo. Y gusto en invierno de del todo desnudarme. Un árbol. Eres un árbol. Impresionante, pequeña. Muy impresionante. Construyo mi lar con hilo terrenal. Muerdo a mi presa con mi boca fatal. Una araña. Una araña. Muy bien pensado, pequeña. Algunos se esconden. Otros hacen trampa. Pero pronto o tarde, mi aliento les alcanza. Trata si quieres de saber mi nombre. No lo dudarás cuando te reclame. La muerte. Muerte. Bien hecho, mortal. ¿Cuás? Es muy interesante. Ahora, haz gala de tu conocimiento y toca los símbolos que reflejen tus respuestas. ¡Oh, Dios! Esto no es. Esto es el tiempo. Esta es la muerte. Polibrino es. La araña. Y me falta uno. El árbol. ¿Eh? Dios. 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 Oh, Dios. Dios. Dios mío. ¿Qué les dije? Una manzana. Ay, Dios. Uh, mascarón de la esfinge. Premio de la misión. Y tengo una manzana de Adán. Y aquí que quedó, ya se desapareció. Oh, Dios. Oh, Dios. Señoras y señores. Animales fantásticos y bestias mitológicas y donde encontrarlos, solo por Gameplay 507. La esfinge. Primer animal mitológico. Lo encontrabas en Beosia. Aquí donde está mi marcador. Increíble. Objeto de misión. Vamos a ver eso. Ese inventario cada vez se ve más jugoso. Miren ustedes. Premio de la esfinge. Un antiguo artefacto extraído de los restos de la esfinge. La esfera refugia con un poder a duras penas contenido. ¿Ok? Como siempre, entonces, vamos a devolverle esto al dueño. Y el dueño está acá abajo. Vámonos para Tera a devolver esta vaina. Qué interesantes las preguntas de la esfinge. Realmente me sorprendió. Fue interesante esos acertijos en la mitología. La esfinge también hacía eso. Preguntaba a acertijos. Qué acertado es este juego. Bueno, señoras y señores. Ya llegamos acá. A la entrada de la Atlántida. A este templo precursor. Y ahí vemos al señor Pitágoras. Vamos a hablar con él. A ver si me dice algo nuevo. No, no tengo. Debo irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubra. Cubra la Atlántida. Bien, ya traje uno, papá. Mira esta belleza, ¿no? Qué increíble esa puerta. Bien. Pongamos el primer artefacto en su lugar. Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. Carajo. A ver, ¿en cuál encaja? Ah, este es el de la esfinge, obviamente. Guau. Ah, bien hecho. ¿Te costó mucho conseguir el artefacto? Su propietaria me hizo muchas preguntas. Tendrías que haber venido. Adquiriendo contemporáneamente, es decir, adquiriendo una voz. Me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Llamadme a Leta ya. Soy la verdad y la revelación. Y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros que manipulasteis el progreso humano, ¿qué esperáis conseguir? ¿Tratáis a los humanos como útiles simios? ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? ¿Tanto teméis su potencia? Mirad a dónde han llegado los humanos por sus mentes. Democracia, diplomacia, un legado cultural y artístico. ¿Podríamos compartir todo eso si nos tratáseis como a iguales? En vuestra desesperada búsqueda de la inmortalidad, habéis ignorado lo obvio. Realizáis simulaciones para encontrar una en la que nada cambie. Es inútil. El cambio vendrá. Y no solo el llamado fin del mundo que tanto tenéis. Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran relaciones. Entonces, confesad, ¿habría sucedido ese juicio final de no haber jugado a los títeres con el universo? A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de Isu que vosotros. Pero no voy a participar en vuestros abusos. Los que vinieron antes nos hablan y nos muestran revelaciones. Pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidon compitieron por Atenas. Quizá Lete ya ganase el control de este lugar. ¡Guau, señoras y señores! Díganme que eso no valió la pena. Interesantísimo. Cada vez que obtengamos otro fragmento. Otra manzana del Edén. Vendremos acá y la pondremos. Que esta era la Esfinge, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Un ojo. Un cíclope. Un solo ojo. Esto es como un lobo. Un cangrejo. ¡Medusa! Esta es medusa. Mira. La cabeza de medusa. Y este. Un toro. ¡El minotauro, carajo! Cíclope, medusa, minotauro. Son los que me faltan. Y esas puertas hacia allá. ¿Hacia dónde conducen? ¡Guau, señoras y señores! Lo sabremos. En otra edición... De animales fantásticos y bestias mitológicas. Y dónde encontrarlos. Por gameplay 507. No se lo pierda. Esto está buenísimo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!